El Señor, llena más de vida, llena más de un salto. El Señor, llena más de vida, llena más de vida, llena más de vida, llena más de vida. El Señor, llena más de vida, 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 llena más de Con el gozo que me da, con el cabal de la cualó Cabal de la cualó Con el Espíritu ve y lléname Señor, con tu precioso Dios Con el Espíritu ve y lléname Señor, con tu precioso Dios Purificame, lávame, resuévame, restáurame Señor, con tu poder Purificame, lávame, resuévame, restáurame Señor No quiero poder ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!